No hei enerme chais per alle vaya yurda, ya hit de club en somo varda barel, no hei enerme chais per alle vaya yurda, ya hit de club en somo varda barel, no hei enerme chais per alle vaya yurda, ya hit de club en somo varda barel, capítulo 30, belleza eterna tu, nunca le dijiste, la mirada de la anciana cayó levemente, pero se mantuvo resuelta, el silencio en la habitación de repente se sintió ensordecedor, como pude haberlo hecho, Sasori era solo un niño pequeño, no conocía los horrores del mundo, y no me atrevía a decirle que había perdido a sus padres, Naruto notó que cuando hablaba sobre el pasado, se le formaron algunas arrugas más alrededor de los ojos y sobre la frente, el peso de la pérdida aparentemente nunca deja de presionar, ese es tu razonamiento, no pensaste que necesitaría un cierre, planeaste mentirle toda su vida, no yo, por lo que me dijiste, él era un niño perfectamente normal antes de que eso sucediera, el rubio había abandonado su silla hacía mucho tiempo, y ahora paseaba ligeramente por la habitación, su mano ahuecando su barbilla, trataste de protegerlo de la muerte de sus padres, pero podrías haber terminado haciendo más daño que bien, si lo hubieras ayudado con su trauma en lugar de esconderlo debajo de la alfombra, tal vez no hubiera terminado así, manera, los ojos de Chiyo continuaron demorándose en su nieto, una sonrisa melancólica adornaba sus viejos rasgos, recuerdo el pasado casi todos los días de mi vida, y no podría estar más de acuerdo, ¿por qué no lo hiciste? era una pregunta honesta, incluso más arrugas, pensé que mostrarle cómo jugar con títeres sería suficiente, había un toque de impotencia en su voz, un pensamiento tonto, lo sabía, eran una distracción para mí, y pensé que lo mismo podría funcionar para él, la kunoichi retirada sabía que lo que acababa de decir era increíblemente ingenuo, pero ese era realmente su proceso de pensamiento hace 20 años, yo, déjame adivinar, las enseñanzas shinobi con las que creciste, no te prepararon para lidiar con algo como esto, y mucho menos ayudar a alguien más a superarlo, las piezas de este gigantesco rompecabezas finalmente comenzaban a caer en sus lugares apropiados, la imagen que crearon fue una representación no deseada, pero esperada, del mundo en el que vivían, la mirada en los ojos derrotados de la abuela de Sasori lo decía todo, si milagrosamente se le diera la oportunidad de regresar y cambiar las cosas, todavía no sabría qué hacer para ayudar al niño, compasión, rehabilitación, empatía, estas cosas eran impropias de un shinobi, una vez más, el vigésimo quinto principio se introdujo de nuevo en su mente, un shinobi nunca muestra sus sentimientos, sin importar las circunstancias, los sentimientos son una debilidad que solo nubla su juicio y debilita su sentido del deber, quizás, la mentalidad en sí misma es la enfermedad, solo empeoró todo, fue doloroso para ella salir, era evidente que nunca había dicho nada de esto en voz alta a nadie, ni siquiera a su hermano, Sasori se convirtió rápidamente en un maestro de marionetas prodigio, y la aldea vio su inmenso talento, usaron las habilidades que le ayudé a desarrollar como una forma de sobrellevar la situación y, en cambio, lo convirtieron en una máquina de matar para ayudarnos en la tercera guerra, el rubio detuvo su paseo y miró a la mujer cuidadosamente, y, ¿qué pensaste sobre eso en ese momento?, esperaba esa pregunta, pero no le impidió esconder la cabeza entre las manos, era solo un niño, pero sus esfuerzos ayudaron a salvar muchas vidas, fue efectivo y sabía que podía ayudar a la aldea a sobrevivir, ese es nuestro deber, si, eso era lo que esperaba que dijeras, Naruto dejó escapar un largo suspiro, sin embargo, eso no es algo exclusivo de Sand Village, parece que cada ninja village tiene la misma mentalidad, eso es porque, sin importar el daño que cause a un individuo, los shinobi son el pilar de fuerza que sostiene todo, sin esos sacrificios, todo se derrumbaría, es un sistema efectivo y obtiene resultados superiores, la anciana creció en las etapas de la infancia del sistema de aldeas revolucionado por Asirama Senju y Madara Uchiha, por lo que su visión fue tan completa como la de cualquier persona viva en la actualidad, es algo que simplemente aceptamos como realidad, no hace mucho, comenzó Naruto, tomé la vida de un hombre porque pensé que las personas como él eran el problema en el mundo, lo vi como una enfermedad que paralizó a una nación cercana para que él y su gente pudieran beneficiarse de ella, sus ojos se entrecerraron mientras intentaba ver la situación con una nueva perspectiva, no era ingenuo, sabía que los humanos anteponen sus propios intereses, tiene sentido, honestamente, no tengo ningún problema con las personas que quieren lo mejor para sí mismas, es solo cuando lastiman a personas inocentes para obtenerlo, yo, apretó los dientes, es solo, es esa realmente la única forma de hacer las cosas, o es simplemente lo que aceptamos porque ha sido así durante tanto tiempo, estaba culpando a las personas dentro de nuestro sistema roto, en lugar del sistema en sí, un hombre tan joven y, sin embargo, ya está tratando de abordar cuestiones tan complejas, alguien tiene que hacerlo, je, supongo que tienes razón, la abuela reflexionó con una sonrisa cansada, con un poco de reflexión, puedo decir que mi generación creó muchos de los problemas que la tuya tendrá que enfrentar en los próximos años, tal vez sea la tuya la que los corrija, simplemente no me vengas a pedir ayuda, tu generación debe resolver estas cosas por su cuenta, con el debido respeto, no estoy seguro de querer tu ayuda en primer lugar, jajaja, la kunoichi retirada se echó a reír, e incluso naruto mostró una leve sonrisa a su costa, creo que es justo, ya ni siquiera sé si estoy calificado para dar consejos, no estaba dispuesta a dejar que el chico se olvidara del trato que habían hecho, hay algo más que te gustaría escuchar, pareció reflexionar sobre esa pregunta durante unos segundos, no, he oído exactamente lo que estaba buscando, dijo el genin después de una breve pausa, mientras su atención se desviaba hacia el cadáver del pelirrojo, creo que entiendo a Sasori un poco más que antes, eso significa que vas a mantener tu palabra conmigo, fue su pregunta cautelosa, después de todo, esa fue la única razón por la que le contó al chico bigotudo sobre la vida que ella y Sasori vivían, por supuesto, naruto entrelazó sus dedos detrás de su cabeza, hice un trato contigo, y no planeo faltar a mi palabra, la kunoichi retirada negó con la cabeza, para ser alguien de la hoja, supongo que no eres tan malo, aunque debo preguntar, ¿por qué estás tan interesado en mi nieto?, ¿qué pasó entre ustedes dos para que vengan a mí con todas estas preguntas?, se miraron a los ojos, naruto separó las manos de detrás de la cabeza y las cruzó frente a su pecho, cuando le di esa herida fatal en su corazón, trató de llevarme con él con una nube de gas venenoso, no pude reaccionar a tiempo y terminé respirando algo, la ceja de Chiyo se levantó, si eso es realmente cierto, entonces, ¿cómo es posible que estés vivo?, el conocimiento del veneno de Sasori solo se ve eclipsado por tu okage, esa vieja reina de las babosas, Tsunade, todavía había un sabor amargo en la boca del anciano de arena con respecto al Senju, el Sanin fue el único médico en el mundo que la había superado en la gran guerra, naruto fue a hablar, pero un dolor punzante estalló dentro de él y comenzó a dar vueltas en su cerebro, una mueca escapó de sus labios, se dejó caer de nuevo en el asiento que había usado al comienzo de su conversación, tomó la parte inferior de su palma y la presionó firmemente contra su sien para tratar de aliviar algo de la incomodidad, su visión se llenó de un tono rojo carmesí, un molinete negro de cuatro lados invadió su campo de visión y giró en una danza hipnótica que cautivó su conciencia, y tan pronto como apareció, se ha ido, el rubio parpadeó hasta que su visión volvió a la normalidad, no estaba muy seguro de lo que acababa de pasar, pero fuera lo que fuera, parecía preocupar a la abuela Chiyo, estás bien querida, querido, naruto pensó que era un poco extraño, pero no dijo nada, estoy bien, solo un dolor de cabeza, los tengo a veces, su tono era desdeñoso, naruto buscó brevemente en sus recuerdos a corto plazo, solo para no encontrar nada, lo siento, ¿cuál fue tu pregunta otra vez? me disparé un poco, ella no pareció aceptar completamente esa respuesta, pero decidió no darle mucha importancia, el veneno de Sasori, ella empujó suavemente, correcto, un destello de comprensión brilló detrás de sus ojos brillantes, como se había olvidado, a pesar de que todavía iba a morir, aunque no hizo absolutamente nada para ayudarlo, su nieto me dio el antídoto para su veneno, los ojos de la anciana se abrieron significativamente ante esa declaración, esa es la razón principal por la que necesitaba encontrarte, hasta ese momento, él no hizo nada que me sugiriera que sería capaz de hacer algo así, de hecho, fue exactamente lo contrario, quería averiguarlo, ¿por qué? al escuchar eso, la mujer de cabello gris una vez más se acercó a la mesa de examen, Sasori, su triste susurro flotaba en el aire, era una sola palabra, pero decía mucho, su labio tembló, y sintió esas lágrimas que no eran como las de un shinobi salir a la fuerza de las esquinas de sus ojos, tal vez, hizo eso para que la organización de la que hablaste todavía pudiera capturarte, era casi como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que su nieto no sería capaz de algo así, el genin negó con la cabeza, estoy seguro de que Sasori le ha dado a Katsuki el antídoto para sus venenos, Sasori era un tipo inteligente, no tendría sentido dejar a sus camaradas en la oscuridad sobre algo así, además, dijo que el veneno tomaría alrededor de tres días para matarme, mucho tiempo para que sus amigos me pongan las manos encima, no, no, no puede ser, su falta de parpadeo fue levemente preocupante, pero fue inesperado, hubo muchos casos en los que el ninja desaparecido había demostrado que era un monstruo, eso es lo único que tiene sentido, Naruto sonrió levemente ante la negación de la anciana, si ese fuera el caso, entonces por qué me diría que viniera a buscarte, sus ojos se abrieron aún más, algo que Naruto ni siquiera pensó que fuera posible, ella no habló, así que él lo tomó como una invitación para seguir hablando, ¿cómo crees que sé quién eres?, le pregunté si quería que le entregara un mensaje, como dije antes, sus últimas palabras estaban destinadas a ti, ¿estás listo para escucharlas?, chilló sintió que se le secaba la garganta, trató de buscar suficientes palabras para formar una oración completa para responder, yo yo, ella no pudo encontrar ninguno, me dijo que te dijera que lo sentía, el genin observó de cerca la reacción de la mujer, su espíritu estaba endurecido por al menos dos guerras, y ya había derramado algunas lágrimas hoy, eso demostró cuánto se preocupaba por Sasori, y, sin embargo, esas lágrimas de antes solo parecían arañar la superficie de su dolor, Chiyo comenzó a temblar ligeramente, pero estaba de espaldas a él para que no pudiera ver su rostro, sin embargo, Naruto podía oírlo, la anciana sollozó levemente para sí misma sobre el cuerpo de su nieto fallecido, Sasori, ¿qué pensarías de esto?, el hinchuriki reflexionó para sí mismo, llamaron a la puerta, Naruto, ¿estás ahí?, era la voz de Kakashi al otro lado de la pared, Chiyo no había reaccionado al sonido, por lo que el adolescente pensó que era mejor escabullirse afuera, abrió la puerta lo suficiente para que cupiera, y luego la cerró silenciosamente detrás de él, ¿necesita algo, sensei?, Kakashi había tratado de mirar más allá de su alumno para ver el interior de la habitación, pero no pudo distinguir nada dentro, miró a su alumno por el extraño comportamiento, te estábamos buscando, simplemente te alejaste sin decirnos a dónde ibas, ¿estás bien?, ¿está todo bien allí?, lo siento por eso, Naruto se frotó la nuca tímidamente, tenía que cumplir mi promesa a Sasori, Kakashi notó que la acción tímida del chico no coincidía con la expresión de su rostro, Sasori, ese era definitivamente un hombre que reconocía, ¿el hombre de Akatsuki con el que peleaste?, ¿era la persona que necesitabas para cumplir tu promesa?, para ser honesto, Kopi Ninja estaba un poco sorprendido, a pesar de que Naruto tenía un corazón cariñoso y comprensivo, después de lo que Sakura le dijo sobre Inari y Tsunami, encontré a su abuela y le entregué su cuerpo, el adolescente hizo todo lo posible para disuadir la confusión de su maestro, odiaba al tipo, pero arriesgamos todo el uno contra el otro, incluso alguien como él merece un poco de respeto al final, Kakashi asintió comprendiendo, no estaba seguro de estar de acuerdo con esa declaración, pero no fue a buscar al rubio para discutir sobre sus diferencias ideológicas, bueno, vine a buscarte para decirte que nos quedaremos en Sand Village por un tiempo, dependiendo de como vayan las cosas hoy, tal vez incluso por la noche, Baki preparó algunas habitaciones para nosotros si eso sucede, el Uzumaki ladeó la cabeza hacia un lado, sus rasgos se juntaron ligeramente, ¿qué está pasando hoy?, ¿es una fiesta por el regreso de Gaara?, el único ojo visible de Kakashi parpadeó, P pensé que te lo habría dicho cuando lo vieras, se abugaron aún más, ¿quién, Baki?, no, no me dijo nada, ¿por qué?, ¿qué pasó?, Kankuro, está muerto, murió tratando de proteger a Gaara para que no se lo llevarán, oh, ya veo, se quedó en silencio por un momento, mientras Kakashi lo miraba de cerca, Gaara había mencionado que era posible, pero, escuchar que es verdad es algo completamente diferente, ¿cómo están Gaara y Temari?, ¿están bien?, Temari está bastante molesta y Gaara ha estado tratando de consolarla, el ojo del Honin se curvó hacia abajo, lo que el rubio supuso que significaba que estaba frunciendo el ceño detrás de su máscara, sin embargo, no creo que eso le dé tiempo para procesar lo que sucedió por sí mismo, cuando termines aquí, podrías ir a hablar con él y asegurarte de que está bien, probablemente significaría más viniendo de un amigo, su alumno miró hacia la puerta y ya sintió, si, casi he terminado aquí, no debería tardar mucho, iré a verlo justo después de esto, Kakashi le dio a su genin una sonrisa triste y se giró para irse, como era de esperar, abrió su bolsa y sacó una copia de Make Out Inocente y disparó un saludo perezoso por encima del hombro, el servicio estará fuera de este edificio en poco más de una hora, te veré allí, derecho, Naruto observó la forma de su sensei retirarse antes de volver a centrar su atención en el asunto en cuestión, un suspiro escapó de su lista, probablemente todavía esté allí llorando, tal vez si solo espero aquí, no tendré que lidiar con nada de eso, ese pensamiento lo hizo sentir muy mal y, sin embargo, no cambió como se sentía, después de todo, al hijo del cuarto ocaje ni siquiera le gustaba lidiar con sus propias emociones, hubo dos ocasiones en las que las manifestaciones literales de sí mismo tuvieron que darle un poco de sentido común porque no quería hacerlo, ¿cómo se esperaba que ayudara a otra persona a superar su carga emocional? simple, no pudo, bueno, supongo que tendré que darle una oportunidad, el adolescente alcanzó el pomo de la puerta de la sala de examen privada del cacécaje y estaba a punto de girarlo cuando sus orejas se movieron, un leve zumbido emanaba de la habitación, estaba tan silencioso que apenas lo había notado, su audición puede no estar al mismo nivel que la de personas como Kakashi o Kiba, pero aún así era mejor que la mayoría. En lugar de irrumpir insensiblemente, Naruto hizo algo elegante y respetuoso. Presionó su oreja contra la puerta para escuchar un poco. Aunque el sonido se hizo más fuerte, en realidad no le dijo al chico nada nuevo. Aunque, eso no duró mucho. Lo que lo alertó de que algo podía estar mal fue lo que sonó como una tos dolorosa y botanadas de aire. Chilló. Naruto al azar abrió la puerta que los separaba. Incluso entonces, no estaba realmente seguro de lo que estaba viendo. Oye, abuela, ¿qué diablos estás haciendo? La anciana en cuestión todavía se cernía sobre su nieto, pero algo era diferente. Sus dos manos estaban colocadas sobre el pecho de la marioneta y emitían un intenso brillo azul. Ella miró por encima del hombro y le dio al niño una mirada que estaba bastante seguro de que nunca olvidaría. Una sonrisa suave, casi serena. El adolescente no tuvo que preguntar. Podía decir que lo que sea que estaba haciéndola estaba haciendo pasar por un dolor inmenso. Las contracciones faciales, la acumulación de sudor y las expresiones de dolor lo dejaron muy claro. O esto. Ella preguntó a través de un poco de esfuerzo. No me hagas caso, solo soy una anciana tratando de corregir uno de los muchos errores que he cometido en mi vida. La luz azul que emanaba de sus palmas parpadeó levemente, luego se intensificó aún más. Eso provocó un gemido de agonía en la anciana. Para que una veterana como ella muestre dolor por esto, y eso tampoco se ve como ninjutsu médico también estaba esa mirada que vio en sus ojos. ¿Qué es este jutsu? ¿Qué estás haciendo? Este, es un jutsu de reanimación que desarrollé. La tensión parpadeó justo por encima de su frente, y se mordió el interior de la mejilla en un débil intento de sofocar el tormento que asolaba su cuerpo. Curiosamente, se me ocurrió la idea de crear este jutsu para ayudar a Sasori cuando era un niño. ¿Quién hubiera pensado que todavía llegaría a cumplir su propósito? La imagen dolorosa de su niño triste jugando con marionetas hizo la imagen. De su madre y su padre se abrió paso en su mente y, esta vez, su mueca no era de dolor. Tal vez esto pueda compensar lo inútil que fue para él. Fue por arrepentimiento. Reanimación. Naruto caminó hacia el lado de la anciana. Para su sorpresa, la herida de arma blanca en el corazón artificial del titiritero estaba siendo cosida de nuevo. Lo estás devolviendo a la vida. Era una afirmación, no una pregunta. Ha estado muerto durante tanto tiempo, ¿cómo es esto? Los ojos del genin se oscurecieron ligeramente ante la perspectiva de que algo así fuera posible. ¿Un jutsu tan poderoso como este, cuánto cuesta? Sin respuesta. Abuelita chilló. Aún nada. Las palabras no eran necesarias, la falta de ellas era la única respuesta que necesitaba. Eres un tonto. El hinchuriki intentó morderse la lengua, pero las palabras simplemente salieron de su boca. ¿Realmente cambiarías tu propia vida por la de él? ¿Por qué? Tú mismo lo dijiste, Sasori demostró que es capaz de cambiar. Lo viste con tus propios ojos. Entrecerró los ojos y otra lágrima salió de uno de ellos. Si eso es cierto, entonces con mucho gusto daría mi propia vida para que él pudiera cubrir su espalda. Solo soy un viejo saco de huesos, mi vida realmente no vale tanto en estos días. Estás diciendo tonterías. Agarró el hombro de la mujer pero trató de no empujarla demasiado. Las cosas que te dije sobre él solo significan que todavía había una pequeña parte de él allí. Pensar que podría volver a cambiar a la forma en que lo recuerdas después de todo lo que sucedió a lo largo de los años, ambos sabemos que eso no es así. Posible. Deja de intentar convencerte de lo contrario. No. En una sola palabra, transmitió sus verdaderos sentimientos. Una voluntad de acero inquebrantable y el amor eterno e incondicional de una abuela. Esta es mi elección. He hecho tantos terribles en mi larga e inútil vida, pero, esto. Por una de las primeras veces que puedo recordar, esto realmente se siente como lo correcto. Lo sé. Naruto frunció el ceño. ¿Qué podría decir él para convencerla de este obvio error? Incluso si todo lo que dices es verdad, ¿qué pasa si estás equivocado? Si Sasori se despierta y ataca, es posible que tenga que matarlo de nuevo. No te preocupes, él no será una amenaza para ti. Este jutsu es especial. La respiración del anciano comenzó a volverse más dificultosa. No estoy simplemente resucitándolo de entre los muertos. Estoy dando vida a su cuerpo de marioneta. ¿Qué quieres decir? Desarrollé esta técnica prohibida junto con la división de la brigada de marionetas de San. Con ella, incluso podrías traer objetos inanimados, como marionetas, al mundo de los vivos. Pero, eso no significa que realmente no será Sasori, solo una nueva conciencia en su cuerpo. Normalmente, ese sería el caso. Chiyo sonrió a través de la increíble tensión que su cuerpo estaba experimentando. Sin embargo, el cuerpo de marioneta de Sasori tiene un elemento humano que usó para manipular el chakra. Su conciencia está contenida dentro de él, no el cuerpo de marioneta en sí. Estoy extrayendo la esencia de Sasori que aún está dentro de su corazón artificial y, con mi propia chakra, lo respiraré en esta marioneta. ¿Y qué significa eso? La conciencia de Sasori debería estar ligada a su cuerpo modificado. Podrá sobrevivir sin su elemento humano, pero, aún lo necesitará si quiere manipular el chakra. Su respiración se había vuelto aún más irregular. Eso es porque su cuerpo real ya no tiene una red de chakras. ¿Un cuerpo inmortal? ¿Qué desastre resultó ser esto? El adolescente rubio dejó escapar un suspiro ronco y lanzó una mirada severa al debilitado veterano. Podrías hacer que todo saliera perfectamente, pero todavía hay un gran problema. Chiyo no pudo responder, entre sus respiraciones forzadas y sus esfuerzos por mantener el jutsu, toda su atención estaba dividida. No es como si estuvieras reviviendo a Gaara, a tu kazecaje, o incluso a alguien como Kankuro. Sasori sigue siendo un criminal buscado internacionalmente. Cuando la arena descubra lo que le hizo al tercer y al quinto kazecaje, y que está vivo, pasa el resto de la eternidad pudriéndote en una celda. Aún estás a tiempo de detener esto antes de pagar el precio final. No vale la pena. Tú, te preocupaste lo suficiente como para, traérmelo así. El brillo de las manos de la mujer se desvaneció lentamente hasta que se detuvo por completo. Yo, confío en ti para, cuidar de mi, nieto, Naruto. Lo único que lamento, es que no pude verlo con vida, una última vez. Con su técnica de reanimación ahora completada, la honorada hermana se derrumbó a su lado. En lugar de extender la mano para atrapar a la anciana, Naruto la miró con ojos contradictorios mientras colapsaba en el suelo. Naruto hizo una mueca y se obligó a apartar la mirada de la triste escena frente a él. Se le formó un hoyo en el estómago, uno que rápidamente identificó como un sentimiento de intensa culpa. Lamento haber sido tan grosero contigo antes, estaba tan enojado por lo que les pasó a mis amigos. Fue un error de mi parte desquitarme contigo. Solo, desearía haberlo dicho antes. Antes de ti, las orejas del adolescente se crisparon. Ella no estaba respirando. Un silencio inquietante llenó la habitación, uno que le dio la urgencia de irse y nunca volver. Sasori aún no había comenzado a moverse, pero Naruto podía sentir un leve destello de energía que emanaba de su cuerpo. Genial simplemente genial. ¿Por qué, me confiarías algo así? ¿Me acabas de conocer, qué está pasando? Un segundo todo estaba oscuro y, así, parecía que se acercaba al final de un túnel oscuro. Había una luz tenue que sobresalía de los lados de su visión periférica. Entrecerró los ojos para adaptarse a los nuevos estímulos visuales. ¿Dónde diablos estoy? ¿Qué es esto? Finalmente despierto, maldito bastardo. Los ojos de Sasori se abrieron y se le escapó una mueca ante la súbita oleada de luz que golpeó sus córneras. Estaba acostado de espaldas, mirando hacia el techo. Eso es, habían pasado 20 años, pero reconocía estas paredes en cualquier lugar. ¿Cómo es esto posible? No puedo creer que me meto en estas situaciones. El pelirrojo se giró justo a tiempo para atrapar Naruto pasándose la mano por el cabello molesto. El chico rubio estaba sentado al otro lado de la habitación. Tuve que perderme la ceremonia de Kankuro por esto. ¿Tienes suerte de que pueda usar Shadow Clones, o te habría dejado aquí hasta que volviera? ¿Tú, qué está pasando? Los instintos de batalla del titiritero se activaron mientras escaneaba sutilmente la habitación de tamaño mediano. ¿Cómo estoy aquí? Debería haber, su cuerpo se contrajo muy levemente. El genin encendió su chakra. Yo no intentaría nada si fuera tú. Naruto había notado lo que estaba haciendo el hombre y decidió que era mejor cortarlo de raíz. Me gustaría cumplir la promesa que le hice a la abuela, pero te mataré por segunda vez si me das una sola razón para hacerlo. Su mirada era severa. Y me refiero a cualquier razón. ¿La bruja tiene algo que ver con esto? Sasori gruñó con dureza. No es posible, vi la herida que me diste. Ni siquiera su destreza médica podría haberme salvado cuando estaba tan ido. ¿Fue todo esto solo una pesadilla? Realmente no estaba seguro. Todo se sentía real, pero eso podría ser solo el trabajo cruel de la otra vida que le estaba jugando una mala pasada. G. La risa de Naruto carecía de sentido del humor. Sabes, habría pensado lo mismo hace un rato, pero, levantó algo que llamó la atención del hombre. Las cosas siguen sorprendiéndome. Ese era su núcleo. El ninja desaparecido salió disparado hasta sentarse, con los ojos muy abiertos. Eso es, su mirada temblorosa se deslizó lentamente hacia su pecho para confirmar lo imposible. Para su incredulidad, su núcleo de carne se había ido. ¿C. Kono? No sabía que podías verte tan alterado. A pesar de las palabras burlonas, Naruto mantuvo el ceño fruncido. En cuanto al Kono, bueno, no estoy seguro de que te guste la respuesta a eso. Sasori le dirigió una mirada severa que exigía respuestas, pero el rubio simplemente señaló hacia el suelo frente al titiritero. La amenaza de Rango ese hizo que un parpadeo de emoción pasara por sus ojos generalmente muertos cuando su mirada bajó aún más. Su abuela yacía inmóvil en el suelo, brazos cruzados pacíficamente sobre su pecho. Sus ojos estaban cerrados y había una sonrisa pacífica, casi contenta, en su rostro. Un jutsu prohibido que aparentemente desarrolló para tratar de hacerte feliz cuando eras niño. Naruto observó cuidadosamente el lenguaje corporal de su antiguo oponente mientras continuaba hablando. No hubo una reacción visible, no es que el rubio esperara que hubiera mucho de nada. No estoy exactamente seguro de lo que quiso decir con eso, pero su propósito era poder dar vida a los títeres. Lo hizo para devolverte la vida a costa de la suya. Lo único para lo que sirve este corazón es ahora te está dando la habilidad de manejar chakra. Sin él, eres inofensivo. Sasori se burló. Qué tonto. Los ojos se clavaron en el cadáver frío de su abuela. ¿Por qué haría algo tan idiota? ¿Quién sacrificaría su propia vida para salvarla de otra persona? Simplemente no tiene ningún sentido. Estoy bastante seguro de que eso es lo que el amor puede hacerle a una persona. Emociones como esa, nos hacen hacer cosas estúpidas que de otra manera no pensaríamos en hacer. El genin no estaba seguro, pero se sentía como si el titiritero estuviera ocultando algo más. Sus ojos fríos y su comportamiento acerado hacían que fuera difícil decirlo, pero podía sentirlo. En cuanto a por qué, bueno, hablamos mucho sobre ti. Luego, le transmití el mensaje que le dejaste. Después de eso, ella tomó esta decisión a pesar de que hice todo lo posible para convencerla de lo contrario. Ella no quería nada de eso, sin embargo. Fue una elección que tu abuela sintió que tenía que hacer. El escorpión de la arena roja decidió que el techo era donde levantaría la mirada. El rostro del rubio había comenzado a molestarlo y pensó que era mejor simplemente ignorar la molestia. Desafortunadamente para él, la persona que consideraba una plaga no iba a permitir que eso sucediera. Belleza eterna. Naruto recordó en voz alta. El cuerpo de la pelirroja se movió levemente. Recuerdo que mencionaste ese término cuando describiste tu arte en nuestra lucha. Hiciste títeres de personas, para que la forma humana nunca se marchitara como lo hicieron tus padres. No era psicólogo, pero incluso alguien como él podía reconstruir lo obvio. El rubio señaló al miembro de Akatsuki, más específicamente, su cuerpo aumentado. ¿Es por eso que te convertiste en esa monstruosidad, para convertirte en tu propia obra de arte ideal? ¿Eterno e inmortal? A medida que pasaba cada palabra que se vio obligado a escuchar, el rostro del hombre se contrajo muy levemente. ¿Hay alguna razón detrás de tu parloteo, o simplemente te gusta escucharte hablar? El titiritero respondió con más filo de lo que esperaba. Pensé que sería obvio. El hinchuriki lanzó una mirada pesada a su cautivo. Debido a lo que te hizo la abuela Chi y yo, ahora tienes la belleza eterna que siempre has querido. Mientras mantengas ese cuerpo de marioneta, nunca te desvanecerás. No morirás de vejez, y no no tengo la necesidad de ningún elemento humano para sustentar la vida. ¿Cuál diablos es tu punto? ¿Qué quieres de mí? ¿Eres feliz ahora? Los ojos de Sasori se abrieron ligeramente. Has obtenido lo que más deseabas, ¿verdad? Tuviste que pagar un alto precio para lograrlo. Dime, ¿cómo te hace sentir eso? Él sonrió. Estoy interesado. No siento nada, nada en absoluto. Si estás mintiendo, entonces eso es bastante triste. El rubio buscó en su bolsa de armas mientras hablaba. Por otra parte, si estás diciendo la verdad, eso es probablemente aún más trágico. Sacudió la cabeza y arrojó los artículos que sacó en dirección al pelirrojo. Dime si eso cambia con esto. Sasori los atrapó en el aire sin siquiera mirar, pero se las arregló para lanzarle a su captor una mirada penetrante. ¿Qué son estos? ¿Qué aspecto tiene? Un par de pergaminos. Una mirada similar de desprecio dibujó una leve sonrisa en el rubio. Diablos si lo sé. Dijo con un pequeño encogimiento de hombros. Los noté a tu lado después de que tu abuela te devolviera la vida. Definitivamente no estaban allí antes, así que asumo que los dejó para ti. Sasori sostuvo uno de los pergaminos frente a su rostro y lo desplegó con una mano, lo que bloqueó la vista de Naruto de su rostro. El hombre se quedó en silencio durante unos segundos y luego repitió la acción con el segundo trozo de pergamino. Aún así, no dijo una sola palabra. Bien. Preguntó el rubio. ¿Qué es? El titiritero volvió a enrollar el par de pergaminos, los ató con un cordel y se los guardó con delicadeza en el bolsillo. Cualquiera que fuera el misterioso contenido sellado, dejó la más pequeña de las sonrisas en el rostro de la pelirroja. Esa sonrisa, sin embargo, no parecía coincidir con los ojos del hombre. Fue tan leve que Naruto podría haber imaginado todo el asunto. Si realmente quería saber, deberías haberlos abierto mientras yo aún estaba muerto. Naruto parpadeó. ¿Fue ese, el intento de humor del sociópata? ¿Quién lo hubiera pensado? Ahora estaba realmente interesado en saber qué era lo que le había dejado la anciana. El genin dejó escapar una risa leve. Je, supongo que tienes razón. ¿Qué pasa ahora? El hombre marioneta preguntó mientras volvía a mirar al techo. ¿Eh? El rubio le dio una mirada que Sasori no pudo ver. ¿Qué quieres decir? He hecho cosas malas tanto para ti como para esta aldea. No puedo infundir mi chakra sin mi núcleo, estoy prácticamente a tu merced en el corazón de un lugar que me quiere muerto. Si tu plan fuera mátame, probablemente ya habrías intentado hacerlo. Así que pregunto, ¿qué sigue? Bueno, eres miembro de Akatsuki, no es como si pudiéramos dejarte vagar libremente. El adolescente se llevó una mano a la barbilla. En cuanto a lo que viene a continuación, bueno, tengo un plan. Solo el tiempo dirá si realmente funciona. Tendrás que sentarte y esperar a que las cosas se pongan en su lugar. No es como si tuviera muchas opciones. La marioneta respondió estoicamente. Cierto. Al menos eso lo entiendes. Los rasgos faciales de Naruto se contrajeron levemente. La sensación familiar de que los recuerdos de su clon le fueran transmitidos tiró de los rincones de su mente. Hablando de eso, parece que tengo un par de cosas que atender. El rubio se dirigió rápidamente a la puerta, miró por última vez a su antiguo oponente y comenzó a hablar de nuevo. La compañía estará aquí en un par de segundos. No intentes nada estúpido mientras no estoy. No soy responsable de las acciones de los Black Ops de San. El hecho de que no te haya matado todavía no significa que ellos no lo haré. Nos vemos luego. Y con eso, Sasori se quedó luchando con sus propios pensamientos. El rostro de Baki estaba tenso detrás de su mejor máscara de estoicismo. Se mordió el interior de la mejilla con demasiada fuerza. Naruto Uzumaki, algo como esto no podría esperar hasta más tarde. Hasta que nuestro café Kajesea, no, no puede. El anfitrión de 9 colas dijo simplemente. No estamos seguros de cuando Gaara estará listo para reunirse con nosotros. Unos días, una semana o dos, no tengo tanto tiempo para esperar, así que les agradecería que todos ustedes, el consejo, tomaría una decisión hoy. Naruto tenía su propio asiento en una enorme mesa redonda en el centro de una gran sala abierta. Detrás de él había cuatro estatuas gigantes de piedra del cacecaje anterior. Por lo que Baki había explicado, su asistencia no era algo habitual. Cuando se hace una solicitud, el procedimiento de rutina dicta que el comité llega a una determinación sin la presencia del solicitante. Fue solo por los esfuerzos del chico en la recuperación de Gaara que se le dio la palabra. No estaba seguro de quién era Ira, pero su asiento era cómodo. Sasori no me estaba mintiendo el rubio pensó al ver las gigantescas esculturas de piedra. Ese títer es definitivamente el tercer cacecaje. No hay duda de eso déjame entenderlo. El que se presentó como Xa comenzó. Afirmas que Sasori de la arena roja es el hombre detrás de la desaparición del tercer cacecaje y el intento de captura del oro quinto, y esperas que lo entreguemos a la hoja. El hombre sonaba genuinamente sorprendido por una solicitud tan ridícula. No me malinterpretes, estamos agradecidos por lo que has hecho por este pueblo, pero estos términos son ridículos. Sería una burla para la tierra del viento dejar que uno de nuestros mayores enemigos quede impune. Estoy de acuerdo. Otro hombre mayor habló, Naruto no era tan bueno recordando nombres que no le importaban, pero estaba casi seguro de que el nombre del viejo era Hiseki. Sasori es un ninja desaparecido de rango S, que ha cometido numerosas atrocidades contra la gente de nuestra aldea. Ahora, nos dices que está relacionado con el asalto de dos de nuestros líderes y el asesinato de uno, será juzgado. Como un criminal por nosotros, sin excepciones. Hubo una serie de asentimientos y murmullos de acuerdo entre los altos mandos de la arena, mientras que Baki solo miraba con una acumulación de sudor formándose en su frente. El adolescente frunció el ceño. Sí, pero Sasori es miembro de Akatsuki. Su objetivo es capturar a todas las bestias con cola, no solo a OneTile. La información que tiene como informante potencial es mucho más valiosa que cualquier satisfacción que obtendrías al traer él a la justicia. Entonces, simplemente lo interrogaremos nosotros mismos. Risa, otro miembro del consejo, intervino. ¿Tuleaz Ninja no confía en nosotros ni siquiera en eso? ¿Esta solicitud viene directamente de Lady Fifth Tokage? No, todavía no he consultado con ella. Solo quería adelantarme con una discusión preliminar. No habrá un acuerdo oficial hasta que tengamos noticias de ella. Naruto corrigió con un movimiento de cabeza. La hoja tiene más conocimiento sobre Akatsuki que cualquier pueblo importante gracias a la recopilación de información del maestro Hiraiya del legendario Sani. Por lo tanto, dejarlo contigo sería perjudicar a todo el mundo ninja. Las cejas de Ikza se juntaron. Sí, pero, sin peros. El rubio interrumpió al anciano con poca consideración por su opinión sobre él. Debo recordarte que Gaara, tu kazecaje, todavía tiene alrededor de la mitad del chakra de OneTile dentro de él. ¿Crees que Akatsuki estará satisfecho con eso, o es más probable que busquen regresar y tomar el resto? La última vez, simplemente entraron y se lo llevaron justo debajo de sus narices. Si se les da una segunda oportunidad, dudo que lo hagan mejor. Eso pareció llamar la atención del consejo. Todos reaccionaron de manera similar, temiendo por la seguridad de su gente y líder. Cuanta más información tenga le haz villaje, antes podremos detener la amenaza de Akatsuki. Este es el mejor curso de acción para mantener a todos a salvo. Los consejeros de arena se miraron unos a otros con incertidumbre en los ojos. Las palabras del chico aparentemente habían tocado una fibra sensible dentro de ellos, pero aún no estaban seguros de cómo actuar. Bueno, todos menos uno. Todo esto está muy bien, pero no puedes sentarte ahí y actuar así no beneficia la hoja también. Aparentemente, Baki había escuchado suficiente sobre esta deliberación y decidió lanzar su sombrero al ring. Tu aldea es el hogar del zorro de nueve colas, un activo inmenso para tu poderío militar. Podrías querer esta información para proteger mejor a tu Hinchuriki, no a nosotros. Estamos agradecidos por lo que has hecho, y entendemos que eres nuestro aliados, pero debes mirar esto desde nuestra perspectiva. ¿Estás diciendo que necesitas algo a cambio? Baki colocó sus manos entrelazadas frente a la parte inferior de su rostro. Parecía en conflicto con toda esta situación, pero un rígido asentimiento fue su respuesta. Bueno. Naruto dijo con un asentimiento de vuelta. Eso es perfectamente razonable, dadas las circunstancias. Hay dos cosas que podemos darle a la arena a cambio del intercambio de Sasori de la arena roja. Y. ¿Cuáles serían esos? Risa preguntó con cautela. El Uzumaki respiró hondo mientras recordaba lo que Chiyo le había pedido. Las cosas que hago por un bastardo que ni siquiera me gustan. Abuelita, ¿por qué tengo que cuidar a ese miserable? El primero es el cuerpo títere del tercer cacecaje que recuperé en mi pelea con Sasori. Una charla ruidosa y molesta estalló entre los miembros del comité ante la mención de su difunto Winshadow. Una voz enojada, en particular, se elevó sobre las demás y estaba dirigida al adolescente. Usarías el cadáver de nuestro amado líder como moneda de cambio para obtener lo que quieres. Seki casi escupió. ¿No lo harías? Naruto replicó honestamente. Aliado o no, estoy haciendo lo que creo que es mejor por el bien del mundo. Por cierto, todos ustedes están incluidos en este mundo. Para que tengamos la mejor oportunidad de detener esa organización, necesitamos a Sasori. Por lo tanto, haré lo que sea necesario. Después de unos momentos de susurros enojados y miradas duras, el ruido en la habitación pareció calmarse. Baki miró fijamente a su invitado, con las manos aún entrelazadas justo debajo de la nariz. ¿Qué pasa con la segunda confesión? Era la pregunta en la mente de todos los demás. Naruto dejó escapar un suave suspiro. Eso salió tan bien como él podría haber esperado. Negociar con el usuario de Iron Sand podría haber comprometido toda la reunión, pero las ganancias superaron los beneficios. Era una pieza demasiado tentadora para que la ignoraran. Como dije antes, Gaara todavía tiene una porción de One Tile dentro de él. Sin duda, Akatsuki, una vez más, pondrá su mirada en él para completar su extracción. Como muestra de buena fe para el intercambio y nuestra alianza, me gustaría que se envíe un shinobi capaz en una misión de rango S para vigilar al Kazekage hasta que la amenaza haya cesado. Actuará como elemento disuasorio de otro ataque de Akatsuki. Seki se burló con Desden. Ya dijiste que aún no has estado en contacto con Lady Tsunade. ¿Cómo podríamos entregar al prisionero sin la confirmación de ella? Ya le envié un mensaje usando uno de mis sapos. Con suerte, deberíamos tener noticias de ella en breve. No pensaría en cerrar el trato sin su confirmación. Aún así. Risa interrumpió bruscamente. ¿Cómo se puede esperar que un solo shinobi disuada a los Akatsuki de invadir nuestra aldea nuevamente? ¿No deberíamos esperar que al menos nos den un escuadrón completo? Naruto sonrió. Oh, confía en mí, no enviaremos a ningún Honin al azar para proteger a Gaara. No te preocupes, estará en buenas manos. Entonces, ¿ya tienes a alguien en mente? A lo que Naruto inmediatamente asintió. ¿Quién es? Podría güey. Esos tipos eran unos bastardos tan estirados, gruñó Naruto. Se pasó los dedos por el cabello rubio durante unos segundos, dejando escapar un suspiro de satisfacción en el proceso. No puedo creer que haya superado esa conferencia sin perder la cabeza. No tengo idea de cómo Gaara lo maneja todo el tiempo. Estás lleno de sorpresas. Sakura dijo mientras tiraba con fuerza de sus guantes. La inteligencia de Sasori nos llevará un paso más cerca de detener a Akatsuki, así que estoy seguro de que valió la pena actuar con dignidad durante unos minutos. Por supuesto, la advertencia tácita era que solo sería cierto si pudieran hacer que el titiritero hablara. El pesimismo no les haría ningún bien en este momento, por lo que el equipo optó por no mencionar esa posibilidad tan real. Me alegro de que Granitsunade sea razonable y esté de acuerdo con los términos. Una de sus manos continuó peinándose, mientras que la otra bajó unos centímetros para alisar su diadema. Parecía recto, pero no se sentía recto. Tenía que sentirse bien, o algo estaba terriblemente mal. Hubiera sido tan vergonzoso si hablara un gran juego solo para que la abuela me callara. El trío estaba esperando en la entrada del villaje a que cierta persona los despidiera. El día anterior había sido largo y tedioso, pero fortuito. Después de varias horas de deliberación, esta vez sin la presencia de Naruto, el consejo de la arena había decidido aceptar los términos de intercambio del rubio. Eso, por supuesto, dependía de la aprobación de Tsunade, que llegó un poco más tarde. Ella se da cuenta de lo importante que es para nosotros obtener más información de Akatsuki. El Kopi Ninja intervino. Perder a Gai en el futuro previsible es una pérdida sustancial, pero también es para proteger a un pueblo aliado y a un amigo. Los labios de Sakura se curvaron esperuznantemente. Estás diciendo eso porque no podrás ver a tu mejor amigo en todo el mundo por un tiempo? Herm, no. Kakashi tartamudeo. ¿De qué estás hablando? A pesar de su naturaleza reservada, sus dos alumnos se dieron cuenta de que estaba haciendo pucheros detrás de su máscara. Creo que tienes razón, Sakura. Sensei es demasiado genial para admitirlo. Naruto coincidió con la sonrisa inquieta de la chica de cabello rosado. En realidad, apostaría a que Gai Sensei es su único amigo. El uso de Sharingan suspiró audiblemente, errizado por las burlas de sus jóvenes estudiantes. Esto solo intensificó las miradas divertidas y las risas que le lanzaban, lo que aumentó los niveles de vergüenza del generalmente distante Honin. Asuma es mi amigo. Fue la respuesta indignada del hombre. La chica del grupo puso los ojos en blanco ante el espantapájaros y volvió a mirar a su rubia compañera de equipo. Oye, sé que nos desviamos, pero ¿dónde estás Asori? La pelirrosa le preguntó a su compañera de equipo. ¿No lo llevaremos con nosotros? Oh sí. Naruto golpeó inconscientemente uno de los bolsillos de su chaleco. Dado que técnicamente es un títere, puedo sellar su trasero sin matarlo. También me alegro. Preferiría no tener que escucharlo todo el camino de regreso a casa. También ayudará en caso de que haya algunos ojos curiosos tratando de espiarnos el adolescente agregó mentalmente. Hubo algunas veces en los viejos tiempos en las que desearía haberte hecho eso. Sakura bromeó con una risa. ¿No es así, Sensei? ¿Kakashi Sensei? Los adolescentes notaron que su maestro estaba mirando hacia atrás en el camino que iba al villaje. Unos pasos amortiguados en la arena se acercaron al grupo, seguidos de una voz profunda. Lamentamos la larga espera. Era Gaara, seguido de cerca por Temari. Las cosas han sido, difíciles, por decirlo menos. Naruto tuvo que contener el impulso de estremecerse. Gaara estaba en mal estado. Parecía particularmente cansado y cansado de alguien que, para empezar, nunca dormía mucho. Los círculos alrededor de sus ojos se veían más grandes y más pronunciados. La expresión osca que tenía era prueba suficiente de que la muerte de Kankuro pesaba mucho sobre él. Sin embargo, eso no era lo que había desconcertado al rubio. Era Temari. Se veía, terrible, a falta de una palabra mejor. El genin no había interactuado mucho con el San Sibling Mayor, pero la kunoichi rubia siempre tenía una sonrisa afilada y un aire de descarada amabilidad. Pero ahora, los ojos de la honin estaban oscurecidos, abatidos y medio cerrados, su rostro estaba pálido y esa postura normalmente perfecta era desplomada y tenue. El cabello de la chica estaba suelto, sin molestarse en recogerlo en las cuatro coletas que siempre usaba. Temari ni siquiera saludó a los miembros del equipo 7, sino que optó por mirar al suelo a sus pies mientras se aferraba robóticamente al costado de su hermano menor. No es ningún problema en absoluto. Naruto dijo inmediatamente. No hemos estado esperando tanto tiempo. Era una mentira, pero necesaria. Esperamos que le vaya bien en su viaje y esperamos que tenga éxito. Gaara extendió la mano lentamente para formar la mitad de un apretón de manos. Desearía haber estado allí para ayudarte con el consejo. Pueden ser un poco, problemáticos, como le gustaría decir a Shikamaru. No, estaban bien. La mayoría de ellos tienen palos en el trasero, pero el maestro Hiraiya me enseñó un poco sobre cómo tratar con personas como ellos. El anfitrión de nueve colas echó un vistazo a la mano extendida y negó con la cabeza. En realidad, si no te importa, me gustaría probar algo más. Naruto también, estirado, pero diferente a su amigo pelirrojo. Golpea los puños conmigo. Hay alguien a quien me gustaría conocer.